Valtra también estuvo presente en la Agroactiva 2016 con toda la renovada línea de productos para el mercado argentino. Dialogamos con uno de los representantes que esto decida. Para la marca siempre la Agroactiva es una exposición especial porque se respira un clima distinto y eso lo hemos podido ver ya desde que arrancó la muestra el miércoles y la gente está cambiando, está viniendo al stand, está consultando productos, novedades, nos preguntan cómo vemos el mercado por este año. Así que eso nos pone de muy buen humor, ya hubo operaciones que hemos hecho y bueno, apreciamos el tiempo para estar con ellos, compartir, tomar unos mates y hablar sobre el lanzamiento que tenemos, sobre novedades y bueno, un poco de todo. ¿Cuáles son las novedades técnicas en Tractor? Mirá, el año pasado habíamos lanzado la serie AR, que es la serie de tractores 140 o 210 caballos, que es la serie pesada. Este año lanzamos la serie liviana. Le decimos, de la serie liviana son los más pesados porque la serie A, entre 75 caballos y 106 caballos, componen una gama de productos que nos están faltando, que la hemos podido nacionalizar. Así que lanzamos hoy en la exposición, acá están los tres modelos de tractores, salen de la fábrica de Rodríguez. Y también estamos en un lanzamiento que es muy importante para la marca Challenger, porque reemplaza una serie muy buena que era la 600B. Ahora hemos lanzado la serie 500B, con novedades muy interesantes acerca del sistema de limpieza, refrigeración, la metrilla. Así que estamos muy contentos. Valtra es una marca robusta, sencilla y confiable, un tractor que anda, que es pesado, que tiene una transmisión peso-potencia y que es económico en el consumo y en el precio. A la margen también de eso, hemos traído el Series S, que es un tractor de Valtra de origen finlandés, de corte europeo, que tiene los mismos atributos de la marca, pero con más tecnología. En lo que tienen una caja CVT, transmisión continua variable, trae producto automático de serie, tiene más caudal hidráulico. O sea, tenemos toda la familia de productos de Valtra, sumado también a la línea Forjeras Challenger, para que el productor, nuestro cliente y amigo, pueda venir y pueda ver todo lo que la firma tiene para ofrecer. Entre actores, en Forjeras y en Consechadoras Challenger. ¿Sistemas de financiación, en venta? ¿Ha habido una apertura en cuanto a créditos y ese tipo de cosas? Sí, estamos trabajando muy bien con lo que es el Producto Nacional, con el Banco Nación. Banco Nación se instaló acá en la exposición y tiene una tasa que con un subsidio al condicionario es muy atractiva para el cliente. Estamos haciendo el trámite acá en el stand, la gente viene al stand, deja sus datos y hacemos un nexo con el banco para que tenga más facilidades para adquirir el crédito a una buena tasa. También tenemos a Concapital, que es el socio financiero de la compañía, para créditos en dólares a muy baja tasa.